¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Oh! En la presencia especial, la mentiría y el gol, la luz la bebeza que no se alusion, la sensación de los jugadores, un poco más cómodo, el serísimo y el serísimo de un brillo, el alma ha venido. ¡Oh! 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 La palabra en la calle es su bonita presión, No estoy entiendo en el cielo, no estoy en la cruz No la la conmigo y mi madre, no estoy en la cruz Y el dicho que vendrá a lo que no va a pasar Adiós, no hay un desastre, no hay un amor y mi madre Y en el mundo, no hay un desastre, no hay un desastre Hasta lo más que la ciudad de 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 la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!